Gol de Argentina, gol de Messi, gol del Enano, gol de Argentina, se mete Argentina, tercera, 28 puntos, Colombia está en el repechaje en este momento, Colombia está en el repechaje en este momento, se quedan por fuera con estos resultados Perú y Paraguay, gol de Messi, lleva dos en el partido en menos de 10 minutos. Va a marcar más, va a marcar más. A ver, Zapata, Dubán, vamos Colombia, hay que hacer un gol en el área, Zapata, el pase a Falcao, por poco llegaba el Tigre, como ganó Zapata, a puro tanque, a puro lomo, a puro cuerpo, el pase para Falcao y le quitaron la pelota de los pies, fue Rodríguez, está enchufado Colombia y ahora más que nunca hay que ganar, Chancho, estamos en zona de repechaje. Estamos en zona de repechaje, sin embargo, Colombia va a mantener su juego, creo yo, porque de todas maneras necesita que Perú le dé esos espacios, lo está haciendo bien Zapata y lo está haciendo bien Falcao arriba y contar de que muy pocas veces hemos jugado con dos delanteros, esta será la primera vez que hemos jugado, porque siempre hemos jugado 2-3-1 o 3-2-1, hay que mantener la paciencia. Queremos celebrar en Itaú, queremos conocer cómo celebras con los colores de tu bandera. Ay, Jamesito, Jamesito, que bien salida, la pelota la recupera. A ver, Colombia, salimos, en velocidad, va Zapata, no, no, le quedó a Zapata, va Zapata, Duan en el área, Duan, 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 la pelota pegó en Corso y ahí saque lateral para Colombia, Volkswagen. Duan Allspace, desde 93 millones 990 mil pesos, completamente nuevo y completamente... Volkswagen, precio aplica para Volkswagen Duan Allspace, turnan 4 por 2... Me entró el nervio, Rafa. Gol de Brasil, gol de Brasil, gol de Brasil, golazo de Brasil, do Brasil, do Equipo de mi alma, do Equipo amado do Brasil, Colombia está en cupo directo al Mundial de Rusia. Señoras y señores, estamos en Rusia. Qué favor el que nos acaba de hacer el nuevo volante del Barcelona, parece que Bravo dio un rebote y el número 15 brasileño termina definiendo. Qué buen resultado y si esto sigue así, vaya también preparándome otra de las grandes bandas sonoras de Rusia, que son dos, Tetris y el Trololo. ¿Ustedes conocían la historia del Trololo? Señores, estamos en Rusia, gracias a Brasil. Y gracias al empate que está consiguiendo Colombia. Trololó, Trololó, Trolololó, Trolololó, Trolololó. Menos mal es Trololó y no Trololá. No, no, no. No, pero esta es la canción de Tetris. El Trololó fue un tipo que se volvió famoso en internet porque tenía una canción que se llama Estoy muy feliz de llegar a mi casa. La pelota le quedó afalcado, espérenme un segundo, hablando de Trolas. La pelota le queda ahora, afalca, la pierde. Dios mío, se viene Perú, no Perú, no Perú. Señores, Murillo saca la pelota, al final le queda a Davidson Sánchez y hay tiro de esquina. ¡Qué codazo de Cueva! ¡Qué codazo de Cueva! ¡Qué codazo de Cueva! ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! ¡Mejor equipo del mundo! NUESTRO, 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 GOLAZO, GOLAZO DE QUIEN? GABRIEL DE JESÚS, JESÚS, SIEMPRE EN NUESTRO CORAZONES, JESÚS, JESÚS. SENÓRES, MÁS ADENTRO DE RUSIA, IMPOSIBLE. TODA FALTA. YO LE PODRÍA DECIR QUE FALTARÍA. CON EL ÁREA VIENE COLOMBIA GOLAZO, GOLAZO, ¡Golazo! 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 ¡A tomar punta! ¡A Preparación! ¡Golazo! ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡Colombia! ¡Golazo de James! ¡Golazo del 10! ¡Lo pedíamos! ¡Lo gritábamos! ¡Celebrábamos los goles de Brasil como propios! ¡Porque nos estábamos metiendo al Mundial! ¡Pero Colombia con propiedad! ¡Con jerarquía! ¡Aguantando el resultado! ¡Una pelota que queda! ¡Falcao! ¡Se la baja James! ¡Y de pierna derecha el 10! ¡Lo manda a guardar! ¡Colombia está en el Mundial! ¡Y no por Brasil! ¡Porque le estamos ganando a Perú! ¡Sí! 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 ¡Y sí! ¡James Rodríguez! ¡El capitán! ¡El emperador! ¡Lo querían sentar! ¡Y le dice a la tribuna! ¡Soy yo! ¡Soy el Messi de este equipo! ¡Soy el Maradona de este equipo! ¡El Pelé! ¡El Sánchez! ¡El Cavani! ¡Es el capitán! ¡El que nos dio tantos puntos! ¡Potín de oro en el Mundial de Fútbol! ¡¿En qué putas piensan los que lo quieren sentar?! ¡¿Qué coños están pensando?! ¡¿En qué piensan cuando tienes que sentar al mejor jugador de Colombia?! ¡Que es una mariquita?! ¡Que no marca! ¡Que no corre! ¡Que la farándula! ¡Déjense de pavadas! ¡Déjense de pendejadas! ¡Porque él nos está metiendo en Rusia! ¡Mañana los quiero ver! ¡Mañana los quiero ver atacándolo de nuevo! ¡Porque este muchacho salió de Cúcuta, de Tolima, de Envigado! ¡Y sí sabe qué jugar! ¡Desde las juveniles! ¡Desde Banfield! ¡Luego en Mónaco! ¡Luego en Porto! ¡Luego en el Real Madrid! ¡Y nos está metiendo al Mundial de Fútbol! ¡Gústele! ¡A quien le guste, carajo! ¡Es el 10 del 10! ¡Hoy 10! ¡El 10, número 10! ¡Y hace el 10! ¡Es cierto, bravo! ¡Qué bien, viejo! ¡Buen dato, señores! ¡No, Sebastián Leja! ¡Va a ser virgen del agarradero! ¡Allá va Perú! ¡Allá va tiro libre! ¡Golazo! ¡Golazo de Perú! ¡Golazo de Paolo Guerrero! ¡Qué pedazo de gol se acaba de mandar el delantero peruano! ¡Único gol que harás en tu vida, hijo de... ¡Golazo! ¡Hay que decirlo! ¡Golazo de Paolo Guerrero! ¡Tiro libre! ¡Cuadrado le está diciendo que no era tiro libre! ¡Que no peleaban! ¡Pero la verdad es que el cobro para un derecho sobre el borde es tremendo! ¡Es que están alegando que el tiro es indirecto! ¡Y entonces si es indirecto, tiene que haber una segunda jugada! ¿Tenía la mano levantada? ¡El juez dice que no! ¡Que no tenía la mano levantada! ¡Ese es el tema! ¡A ver! ¡Y pues un cobro presionante! ¡Por eso! ¡Pero el juez tenía la mano levantada! ¡Sí! ¡Si era indirecto, no puede valer el gol! ¡Por eso! ¡Pero alguien la tocó de Colombia! ¡Que la mano ha revantada! ¡Por eso! ¡Ospina la tocó! ¡Claro es indirecto! ¡Sí, Ospina la tocó! ¡Pero si Ospina la tocó, si es gol! ¡Sí, Ospina la tocó! ¡Entonces ahí sí, baila! ¡Ospina la tocó! ¡Perú al repechaje! ¡Perú se está metiendo al repechaje con ese gol de Paolo Guerrero! ¡Se está metiendo! ¡Colombia sigue clasificando directo al Mundial! ¡Todo esto! ¡Ay Dios mío! Estoy asegurando repechaje, claro, no quiere arriesgar el balón porque un gol de Colombia lo saca, lo saca, no arriesga Perú, inteligente Gareca, está acorprando y firmando el repechaje Perú y Colombia parado en la mitad del campo. Los chilenos deben estar felices, sobre todo por ese amor que le tienen a los peruanos. ¡Deben estar encantados! ¡Vamos! ¡Se baila polca! Acabó en Uruguay, acabó en Ecuador. ¡Hoy me voy de rusa, señores! ¿De rusa? ¿Va a echar pañete? ¡Pero por qué el trololo! La pelota la tiene Perú que no quiere saber nada del partido. Perú no quiere saber nada del partido y Colombia tampoco. Colombia está ganando su cupo directo a Rusia. Perú se va al repechaje frente a Nueva Zelanda. ¡Acá va lo juez! No, pero póngame algo que me imagino. ¡El trololo! ¡Así que me sacuda! Perú no quiere saber absolutamente nada, no quiere arriesgar el balón. Señoras y señores, se acaba el partido. ¡Estamos en Rusia! ¡Estamos en Rusia! ¡Estamos en el Mundial! ¡Colombia nuevamente consigue un paso al Mundial de la mano de Pekerman. Nuevamente estos guerreros han dejado todo en la cancha, han dado todo en Lima, han dejado la camiseta, han sudado los 93 minutos, y hoy nuevamente estamos presentes en un Mundial. ¡Colombia clasifica Rusia 2018! ¡Y nos vamos felices, cantando, saltando y celebrando, se ha conseguido la clasificación, chancho, y nuevamente, queridos calvos, amigos periodistas de la televisión y de la radio AM, nuevamente tendrán que tragarse sus palabras, porque Colombia está en Rusia gracias al gol de James Rodríguez. James Rodríguez, cuestionado, tantas cosas que inventaron, tantas cosas de pura entrevistadores de la red, como si esto fuera vainas del chimento, como si esto fuera de la prensa ronza. Esto es fútbol, señoras y señores, y ese tipo de jugadores no se les puede desconocer. ¿Qué categoría el partido de hoy? Pekerman, después de la paliza que todo el mundo le dio por haber sacado a Abel Aguilar, hoy como que aprendió. No, terminó jugando sin delanteros, que sí, que no sacó a cuadrado porque estaba mamado y que dio ciertas ventajas, porque el jugador del partido para mí, ni siquiera es James Rodríguez, ni siquiera es Falcao, es Duván Zapata, lo que significó para el resultado. Y logra controlar el 1-1 después del empate, que sí, que criticará a Ospina, que el reglamento, nada, ya no importa. Hemos ganado, así el partido haya quedado a 1-1, hemos ganado, hemos clasificado, tenemos la clasificación, en diciembre será el sorteo, ya lo que queda son los pocos cupos por entregar y los repechajes, pero vamos a estar en Rusia. Y señores, señores, el país se salva, el comercio se salva, y lo más importante, el trabajo de nosotros cuatro se salva. Caracol se salva. Tendremos trabajo un año más, gracias a Colombia. Ojo a esto, una fecha, un segundo, una fecha de ocho minutos en Paraguay, esto es infame. ¿Quedan ocho minutos? Esto es infame, con Perú, de reposición. Está perdiendo con Venezuela, tendría que ganar. Nos hizo dos goles antes de un minuto. ¿Y qué pasa si gana Paraguay? Chao Perú. Bueno, pero no importa. Ya que mela. Bueno, nosotros ya clasificamos. No, pero la cosa tenía que ser, hoy es una fecha inmemorable, 10-10 del 10. El 10 hizo el gol el 10. Día 10 del mes 10, y el gol lo hizo el 10. Cumpleaños de la nalgoncita más hermosa del planeta, Mariana Pajón. Ella quitó toda la sal de refisal y puso todo el azúcar para este país. Señores, estamos en Rusia a celebrar, a sacar las banderas, a empeñar la casa, el sueldo, la quincena, a disfrutar, porque Colombia ha clasificado nuevamente a mundial. Estamos en Rusia 2018, y allá estará el Rock and Goal de Radioactiva, con más pasión y menos técnica, vibrando y disfrutando de los partidos de la selección Colombia en Rusia. ¡Qué rico, Rusia! Será más barato que Brasil. El palo de la jornada es la eliminación de Chile. El actual campeón de las Copas Américas, de las dos, se ganó la edición Centenario en Estados Unidos. Se la ganó Argentina, ¿no? Y se ganó la Copa América normal, que se desarrolló en Chile, precisamente. Y al final, se queda por fuera del Mundial. Es decir, era el mejor equipo de América. Sí, dos veces. Ganó dos veces. Dos veces. Ganó dos veces. Seguidas las Copas Américas, y se queda por fuera del Mundial. Por fuera del Mundial. Chile, dando la sorpresa en la eliminatoria sudamericana. Y, ojo, porque Perú tiene con qué llegar al Mundial. Ah, no. El partido es contra Nueva Zelanda. Y si no ganan contra Nueva Zelanda, váyanse pa' la porra. Pero no creas. Igual, ahí, como hoy que me dio diarreita, seguramente estaré a las 3 de la mañana, alentando a los peruanos que, vamos a decir, por lo menos yo, personalmente, es mi segundo hogar. Yolanda, Polastri, Yankem Po, La Chicha Morada, Horrible Oye, Pataclaun, Panamericana, Jaime Bailey, JB Noticias, Wendy Zulca, La Tigresa del Oriente. O sea, ¿qué no nos ha dado Perú? ¿Nos ha dado todo? Uy, a Estefany Cayo. Estefany Cayo, por Dios. Que sacó Cayo, Estefany. En un reciente ranking de TV y novelas dicen que el tipo con el peor aliento para besar es Christian Meyer. Que es que huele a mojón. ¿El del instituto? Ese es peruano. Bueno, me interesa Christian Meyer, está hablando de Estefany Cayo. Yo le estoy dando cosas del Perú. Bueno, mire, la gente aplaude a Colombia, el público peruano aplaude a Colombia. Y quiero destacar puntualmente la cara de felicidad de Falcao García. Sí, se lo merece. Ay, pobrecillo. La cara del Tigre. La cara de Falcao diciendo, por fin voy a jugar un Mundial. Yo del Tigre no he jugado estos seis meses. Sí, me guardaba. Me iba a préstamo a millonarios. Para Fortaleza con Wilder Medina. Entrenado en la casa. Me guardo, me guardo. Porque de verdad lo que ha luchado Falcao, lo que ha peleado Falcao, lo que ha de verdad ha estado siempre metido Falcao. Le ha tocado hablar en las malas. En las malas, en las re malas. Y Falcao nos clasificó a Brasil con aquellos penales, ¿se acuerdan? Jugando frente a Chile. En Barranquilla. Pues esta vez ha sido James Rodríguez el que marca el gol. Y Colombia está en Rusia. Y ojalá Falcao llegue en gran forma como estuvo. Oh, Falcao hizo el gol del empate contra Brasil. Sí, señor. Ese punto en Barranquilla fue vital y fundamental para estar hoy en Rusia. De verdad. Escuchemos a Abel Aguilar en directo desde Perú. Porque se nos da la fuerza necesaria para continuar. Gracias al trabajo, a la humildad que hemos tenido en todo momento. Se pierda, se gane. Siempre hemos tenido la misma idea. Y eso se lo dedicamos a toda la gente, a todo el país. Hay que disfrutar porque ha sido duro, pero nos lo merecemos porque se ha trabajado muy bien. Muy bien, gracias Abelito Aguilar. Es uno de los jugadores más... El viejo allá abajo en zona mixta. Está desde la época del mapache rueda, tanto en juveniles como cuando asumió como en la mayores. Abel Aguilar nunca debe salir de la selección porque mientras él está en campo, mantenemos invito. Beckerman le hizo una gran cagada en Brasil 2014 y esta vez saquen más. Bueno, señores, nos vamos felices. De verdad, porque Colombia ha clasificado a Rusia en un partido discreto en el primer tiempo. Muy bien jugado por Beckerman tácticamente, aguantó las líneas, mantuvo el resultado. El empate de Perú llega de un tiro libre en directo, pero toca Ospina y por eso es válido el gol. Pero de resto, la verdad, Colombia tuvo más la pelota en el segundo tiempo, tuvo las acciones y Dubán Zapata hoy hay que decir que fue uno de los grandes jugadores de la fecha. Escuchemos a Falcao y nos vamos. A ver, Falcao. Falca. La verdad que le quiero agradecer a Dios. Me perdí el mundial, después pasé dos años horribles, pero bueno, Dios me dio la esperanza para seguir adelante. Y Jesús restaura y lo ha hecho conmigo y sé que lo puedo hacer con todas aquellas personas que están pasándola mal. Así que felicidades a todo el pueblo colombiano y también a los peruanos. Si quiero, hoy era la ilusión de dos países. Gracias en nombre de Colón. Gracias. Gracias, Falcao. Lo decía con sentimiento. ¿Cómo le he cambiado la voz a Rogelio, no? Lo de Jesús restaura es cierto porque Jesús, el médico que me atendió hoy a la semana, me entregó este pedido a la integridad. Y sí, como sea, infiltrado como los jugadores cuando me he entrado de raquera y yo tengo que ir a trabajar, hermano. Gracias, Jesús. Gracias. Cancho, Cancho, échale ajitos. Échale ajitos. Pero al hopo fue. Habla cuadrado, habla cuadrado y nos vamos. En Colombia, cuando perdimos, por ahí la gente, muchos criticaban. Uy, uy, cuyas, cuyas. Al pasar de los días yo creo que nos sirvió para bien porque en nuestro grupo nos pudimos unir a pedirle, a clamarle a nuestro señor para dar lo mejor de cada uno de nosotros porque él fue quien nos dio el talento y yo creo que el talento es como una banda. Sinfónica sinfónica, todos son un instrumento, hoy éramos instrumento y cada uno dio lo mejor de sí para que pudiera sonar esa buena melodía. Y es gracias al trabajo de todos en equipo. Quiero agradecer primero, bueno, a Dios, después a los compañeros, a mi familia, a toda Colombia porque yo sé que todos estaban orando por nosotros y seguramente cuando nos unimos para pedirle a Dios somos más fuertes. Entonces, Pablo, la coroía es para él. Oiga, ya buscó diccionario, ya buscó diccionario ruso, ¿cuántas palabras en ruso ya se sabe, mi estimado Juan Guillermo? Ay, hermano, no sé nada, pero voy a aprender, solamente soy muy contento, agradecido. Bueno, quiero aprovechar para saludar a toda mi familia en Necoclí, a toda la gente de Necoclí, que muchas gracias por siempre el apoyo y que es lo mejor para todos. Un baile para Necoclí, un mensaje para... Ya lo dijo, hombre, pero no está tan marica. ¿Sabes qué? Pregúntame unas bailes que quedes a ver ruso. No, me jodan, hermano, está celebrando. Yo le pregunto para dónde vamos. Hoy la celebración es por cuenta de Radioactiva. Veinte años del planeta rock, hoy celebrados de la mejor manera con Rusia, con Rusia. Señores, estamos nuevamente en un mundial. Gracias a todos los oyentes del Rock and Gold de Radioactiva por habernos acompañado, por habernos seguido hace ocho días. Bueno, hace cinco días, el jueves, en la ciudad de Barranquilla. Hoy, alentando a la selección con más pasión y menos técnica. Gracias a todos por hacer parte y por hacer de esta una de las transmisiones más importantes de Colombia. ¡Nos vamos! ¡Chao, viejo! Chao, Rafa, muchas gracias porque vamos a ir al mundial. Prepárese. De Rusia, sí. Vaya ahorrando, vale cuarenta y ocho millones de pesos el paquete de la primera ronda. Me toca vender. ¿Cafitas cuántos son? Estoy arreglando el... M4. Estoy arreglando el Land Rover que vale como unos quince. Sí. El Land Rover. El Sastava, viejo, es el Sastava. El Land Rover Salazar. Chancho, se puede ir a descansar tranquilo, a tomarse el pedialite y a disfrutar. Gracias. Y quedaremos pendientes para los próximos partidos de Santa Fe y Millonarios. Y el Mundial Sub-17 en el que Colombia también está participando de buena manera. Se aplazó el partido Santa Fe-Tolima en el Campín. Se aplazó el partido América-Tigres. Sí, pero eso no lo vamos a transmitir en el Rock and Goal. No, pero le damos información por aquí. Estamos hechos de información en el Rock and Goal. Estamos hechos de información. Señores, nos vamos felices. Colombia está en Rusia. Colombia regresa al Mundial. Más pasión, menos técnica aquí en el Rock and Goal de Radioactiva.